hola jose que tal hola que tal soy el chico de las jose cuidado cuidado con el copyright no te la juegues bueno estamos en battlefield 4 dlc de da racing otra osea de da racing si de china racing montañas de guilin 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 rex que es de huilin y me mata y me mata jana jana jama tío ja jama jama jana jana me mata jana jama entiendo están romero manita manita aquí otra porque dónde está gast bien todos los vídeos que estamos subiendo son del TN efe de chin Paris sí como Ponía micrófono a salir El Kinect, que nos la está liando Dices, eh, pues digo, eh, que no me entiende Que el Kinect es tu amigo Y le habla, ¿sabes? Eh, pues ten cuidado que te pueden apagar La consola si la Zafersa tiene Kinect Te lo digo porque Ya se la he apagado uno Bueno, vamos a Vamos a lo que vamos Sí, sí, a HenderJu, tío ¿Y este qué? En la moto te mato, chaval, te mato a la moto Que te mato, tío, que te mato Jimmy Dins El que está matando soy yo, conmigo, me cagón, se mate Me cagón, se mate ¿Qué hay dentro de la casa? Pues te tiro la cacha, tío, o sea, es que no hay problema, ¿sabes? Estamos con el pilla-pilla, ¿o qué? Sí, yo disparo, pues si acaso hay alguien Tú, 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 tú Eh, 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 que fallo Pones agua, agáchate y no hay agua Es magia Oh Tío, que es falso Ah, quien dispara El próximo ha destruido Venga, todos a por el mismo, parecemos totos ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? ¿Dónde todos? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Pues la meca en Z-Mod es, es Medio buena, tío Y luego la coges y dices Está medio gustando Y luego la coges y dices Esto es una basura A lo mejor la coges y ya ¡Hola! Uy, estoy escuchando un helicóptero Tú, qué explosivo tú Me lo he comido entero, ¿eh? Vamos por aquí y ya está No sé dónde estás Podido respawn y tengo miedo Mío ¿Qué pasa ahí la moto, ahí? José, espera, espera ¿Eres tú? Eres tú, sí, espera Ah, no, estás en... ¿Qué? No, no, tú no eres ¿Y yo qué? Nada, que pensaba que eres uno de aquí De la patrulla Y no porque tú estás a 300 metros ¡Hola, hola, hola, hola! Menos mal que le he matado un tiro a la cabeza Y me mata con una granada Uno con uno de salud ¿Tú te crees, tío? ¡Ay, señor! 6-0, José Venga, venga José Estoy moviendo Si es que no sé dónde nadie José Campero José es un campero Hola, hola, hola Me he equivocado, tío Me he equivocado Tío, que esa Tío, el No mola Y lo matará Y lo matará No, no, me va a matar a mí El de arriba Salgo yo, salgo yo, de arte No te preocupes Venga, hasta luego Con la AK-5-5 Te has reventado No, ¿y tú por qué sales ahí? Tío, el PS6 Como Z este ¿Qué dices, tío? AC, tío A ver Vamos a usar Ah, vale Ah, vale Un chavo que se llama PC Vale Ah, PC O PS Y me mata El feo El feo El feo 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 Madre mía Tú, que voy 2-4 No, no, no No, no No, no 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 Vamos Hola He muerto un combate En el que? He muerto un combate Porque? Porque Que sí, tío Ha explotado Algo Que me mata Si no hubiera explotado a alguien, tío, me hubiese ¿Y cómo va a explotar a alguien? Tendrá que explotar algo, no a alguien Ha explotado algo, ¿vale? Lo ha explotado Con precisión Lo mejor no es estabilidad Con precisión a tope con esta arma Tú, hay mazo de peña, ayúdame Ayuda en la eliminación, tío, pero ¿cómo? Pero Está da la vuelta, está da la vuelta, este me lo me rindo Venga, coño, ¿dónde estabas? Vale, vale, vale ¡Uy, lo ha mazo de gente! ¿Y Marker, en serio? ¡Oh! Muerto Tú, hay mazo, José, me van a dar Otro muerto Un segundo que ya voy ¿Dónde estás? Voy, ya voy, ya voy ¡Ah! ¡Hola! ¡Hay tres! ¡Hay cuatro! ¡Cara, tío, me cabrea mazo, tío! Que se pongan en los caminos de este carrozo, como sea ¿Cómo? Un MP7 yo creo que la he cagado Tenía esa estabilidad ¡Ayuda! Pero, tío, ¿cuántas ayudas llamo ya? ¿Qué soy? ¿El tío te ayudas o qué? Mega ayuda Ah, y no tengo O sea, soy el de la munición y no tengo Granadas, ¿no? Claro Sigo sin tener granadas No me lo puedo creer Y bueno, el último Y me mataron Creo que me tenía que poner Creo que me tenía que poner la meca 11 mod esta Voy 5-4 Detrás, ¿cómo puedo salir? Me ha gasto el chompi, tío Desde el C por detrás Voy a intentar coger Aquí no hay Aquí no hay Tanques, ¿eso, no? Eh Voy contigo Vale, vienen a ver Voy contigo con las armas Voy contigo de asalto Pa' curar Hay mazo, hijos, eh Espera, José No sé cómo no me he matado, tío Espera, espera, espérate, espérate Llega el curandero ¿Qué haces? Tendrás algo de salud Toma, pero detrás Tú eres bizco, tío ¿Eres bizco, ciego, sordo o algo? Vete tú primero Y si mueres, te curo Vale Tú venga, dale Tere, 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 tere Tú le puedes ver, ya Escuchad El objetivo bravo está neutralizado El objetivo bravo ya es muerto ¡Sumbre! Tú, hay mazo Muerto Tú, deja de dar vueltas, ¿sabes? Tú, estoy matando aquí con mi... Siete Muy gracia, ¿eh? No La moscida ya, tío Gira a la izquierda ahora Sigue, sígame, 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 sígame ¿Qué estás? Venga Atrás Sigue y luego giras a la izquierda Yo te sigo Tantos ahí dentro, ten cuidado Que todos, si solo hay dos Los dos Todos, tío, no me entiendes Posa F, ¿o qué? Sí, sigue, sigue, sigue La has visto, ¿no? Tengo por aquí abajo Ahora voy Me quedo sin munición Pues no tengo munición Ah, ya lo sé Eso dice curar ¿En serio me ha matado de tres tiros, tío? Con la escarache Tú, que voy Bueno ¿Muerto en combate? ¿Por qué? Por arte de magia, tío A mí también me la ha puesto, ¿eh? Magia De Battlefield 4 Falcón, confort del racón Vamos a E y lo pillamos por detrás No sé si habrá alguien Pero bueno, yo me la juego Somos dos Si vienes tú tres No, no, ya estoy aquí pegándome Ence que me han reventado ¿Qué hace? Me está empujando uno, tío Quedar por detrás, tío Si no queda nadie, ya ¿Qué ha hecho? Estoy viendo un francotirador enemigo Al sur de tu posición Otro, enemigo Tenemos el control del objetivo Vámonos Joder, te buscas ¿Qué? Y te buscas No, 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 no Se ha ido para atrás O métete a la cueva Que ya te he visto O vente Vengo, voy, voy Ya Corre, que viene el helicóptero No lo matí Bájate, bájate Estamos cerca Por aquí puede haber enemigos Hola Acabamos de perder el objetivo ¿Hola? Venga, tío El, el, espera Sí Tenemos el control del objetivo Alfa El objetivo El objetivo Ya no es nuestro Gracias Se pitando Parece haber un helicóptero enemigo Al norte de tu ubicación Me he equivocado Me he puesto en ingeniero Se ha neutralizado el objetivo Bravo Doble Nos han pirateado la red La comunicación Se ha tomado el adjetivo Bravo A ver, ¿dónde sale? Vamos a ganar, creo, ¿no? Joder Ya, es que estamos a ganar Hay un momento Que no hemos hablado nada, ¿eh? Ya, yo es que cuando me concentro Suelo callarme O sea, y yo sé que así De paseo Sí Vamos a por C Tengo un enemigo por aquí Porque ha muerto alguien O sea, que van a salir por aquí detrás Por los que recogen arroz No, yo creo que van a salir a hacer Me salí por detrás de esta piedra grande Pero me ves y te me voy a comer un mojón No sé, que no hay nadie Me lo huelo, me lo huelo Vamos, o sea, que locura Se acerca un misil He detectado un vehículo enemigo Justo al oeste de tu ubicación Por detrás Venga, pues deje Tú, nos están robando, ¿eh? ¿Verdad? Muerto en combate Ah, no Eliminado por misil de crucero ¿Qué es eso, tío? El almirante creo que se llama No, el comandante Juegas creo que es a través del tablet O algo de eso Sí Hay opciones para tirar Algo muy raro Se maneja desde otro un tablet Con la aplicación esta de segunda pantalla Sí Pues me ha matado No hay muy perro Hola Ah, detrás mía Una ligera, tío Tío, ¿qué hemos matado? Un tiro Es el de la G36C Sí Sí Ah Qué jodido, tío Oh, me he cargado uno Que queda, que queda Ya hemos ganado ya Hola Lo hago aquí y se acaba la partida Cojo así y me cargo a uno No No hay mucha coña No, uno Y ya está Bueno Un muerto de chiripa Pero bueno Casi Pues tampoco me ha salido Muy buena partida A mí creo que me dio buena Dio unos siete Si no me equivoco O algo así O ocho Puntos, puntos Como te he dicho Veintiuno, ocho Tú has quedado Veintiuno, ocho Yo Quince, nueve Bueno No, la verdad Pero fíjate Todo nuestro equipo Sí, muy bien Joder, para hacerme Quince, nueve Seis mil seiscientos puntos Es uno que se ha hecho Uno diez Pero bueno Sí Esperemos que os haya gustado la partida Creo que no nos quedan más mapas Si no me equivoco Creo que no Yo creo que tampoco Pero bueno Nos queda uno de Bueno, nos quedan los de Los del Secon a Saul Y nada Y nada Si no, salgo a Saul Que son los mejores de Battlefield 3 Sí Pero bueno, con tiempo Con tiempo Pues nada Esperamos que os haya gustado No, hasta la próxima Adiós 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 ¿No? Sí, sí, sí Ja, ja Adiós 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 Adiós